Un marcado de ausentismo en las aulas se ha registrado en las últimas semanas, primero por la epidemia de conjuntivitis que ya ha dejado a más de 18 mil personas infectadas y luego por las constantes lluvias que se han sentido en todo el estado. Ya se habla de más del 50% de ausentismo de nivel básico y cerca del 80% en Benito Juárez, donde solamente un 20% de las escuelas han abierto sus puertas de manera normal. De acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en la semana 38 se registraron otros 2.750 casos de personas contagiadas y los municipios más afectados son Benito Juárez y Otón Pompeyo Blanco. Es importante mencionar que durante el mismo periodo, pero del año pasado, las cifras de contagios no llegaban a los 10.000 casos.